hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien en este día sean bienvenidas a un nuevo videito en mi canal si te encuentras por primera vez te invito a quedarte hasta el final este vídeo dejes tu like comentes o comparte en tus redes sociales ya que así estarás ayudando mucho a este canal bueno chicas en este videito les comparto diferentes combinaciones que podemos lograr usando esta hermosa prenda versátil cómoda y elegante que son los blazers el blazer se ha convertido en una prenda icónica en la moda femenina combinando elegancia y versatilidad está asociado con la moda masculina y el vestuario corporativo el blazer ha sido reinterpretado y para las mujeres convirtiéndose en un básico imprescindible en el armario moderno esta prenda ofrece un sinfín de posibilidades desde luz profesional y sofisticado hasta un estilo más casual en los últimos años han experimentado con diversas siluetas colores y materiales lo que ha permitido que el blazer trascienda su origen formal ya sea en corte oversize ajustado a la figura o con detalles únicos como hombreras o cinturones el blazer puede ser el complemento perfecto para cualquier ocasión es una pieza clave que añade un toque de elegancia a cualquier conjunto ya sea combinándolo con jeans vestidos o pantalones desastre además no sólo se limita a los entornos laborales también es ideal para eventos sociales o incluso para un look diario es una prenda que permite a las mujeres expresarse de manera elegante y sofisticada sin sacrificar la comodidad bien chicas gracias por llegar hasta aquí si quieren ver más lindas ideas de moda te invito a visitar mi canal y suscribirte activa las notificaciones así sabrás cuando suba un nuevo vídeo